Ya, hijitos. A ver, atiendan, por favor. El primer ejercicio es parecido a lo que han dado. Escuchen. La fórmula es esta. Este lado, que es X, ya, al cuadrado va a ser igual. Escúchame. A la multiplicación de este lado de aquí, que es 1, por todo, 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 todo. O sea, desde aquí hasta 4. A sumar, ya. Ahora, entonces, resolviendo, amigo, quemado. Aquí sería X al cuadrado y 1 por 4. Este exponente pasa como raíz al otro lado. Y la respuesta es 2. Así de fácil. Así de fácil. Así, este, Yasmin, así sabe, princesa. Tú ya la habías sacado. Yasmin, ya. A ver, observa, observa, observa. Mira. Ahora, aquí la fórmula es este valor de aquí, que es X, va a ser igual a dos veces la raíz de radio 1 más el radio 2. Ya, 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 la caribeña. A ver, a ver. En este caso, el radio 1 es este amigo de acá. Escúchame. El radio 1 es este. O sea, 2 raíz de 2. Y el otro radio es este, raíz de 2. Reemplazo en la fórmula. Ya. A ver, a ver, no te digas tus verdades. Aquí. El radio 1 es este. 2 raíz de 2. El radio 2 raíz de 2. Okidoki. Ahora, hay que re-resolver. Hay que re-resolver. Mira. ¿Cómo re-resolvemos? Radio, raíz de 2 por raíz de 2 es el raíz de 4. Y aquí queda 2. Ahora, raíz de 4 tiene un resultado. 2. Anda nomás, vuelve rápido. Ya. Aquí. Esto sale. Ya. Anda nomás, no te olvides de jalar la cadena. A ver aquí. Sí, mi vida. Ahora, aquí. 2 por 2 es 4. Raíz cuadrada de 4. 2. Entonces aquí te va a salir 2 por 2. 8. 4 es la respuesta. Tanto para 4, amigo. Ya. Vamos con el siguiente ejercicio. Atiendan, por favor, aquí. Ey. Muy parecido a lo que han dado. Escúchame, ey. La fórmula es así. Escúchame. 1 sobre hipotenusa al cuadrado igual a 1 sobre A al cuadrado más 1 sobre B al cuadrado. Esa es la fórmula. Siendo A aquí igual a 3. ¿Estamos bien? Cicatriz. Siendo B igual a 4. ¿Estamos bien? Cicatriz, cicatriz. Y esta X vendría a ser la hipotenusa. ¿Cómo te digo? Sí te digo. Ya. Reemplazando, aquí tendríamos 1X al cuadrado más 1A al cuadrado que sería 3 al cuadrado. Más, siéntate, y más 1. Ya. 4A al cuadrado. Ya. Ahora, ahora, ahora. Tranquilo, bebé. Tranquilo, bebé. Tranquilo, bebé. Ya. Resolviendo, mi querido tigre, tendríamos así. 1X al cuadrado será igual a 1 9 más 1 habla 16. Ya. Hijitos lindos, preciosos. Aquí como en fracción tengo que hacer carita feliz. o el XD 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 ya, ya, ya. Bien. Ya. Ahí, haciendo carita feliz tendríamos lo siguiente. Atienda, por favor. Mira. Ya, mira, mira. 1 sobre X está tomando su biberón, ese bebé. A ver. 16, 16 más 1 por 9, 9 y ya. Y aquí la multiplicación de 16 por 9 es 144. Ya. Ahora, por fin, 10. Aquí se suma 25, 144. Ya. A ver, voy a tener el resultado. a este ladito para explicar lo que se hace. Escúchame. Te va a quedar así. Cuidado, bota la pepa. Ya. Sí, sí. Ya. Ahora, escúchame. Ay, ay, ay. Escúchame. Ay. Aquí vamos a invertir la fracción y aquí también vamos a invertir. O sea, X al cuadrado pasa arriba, 1 abajo. 144 pasa arriba, 25 abajo. Obis. Aquí te va a salir entonces, X, el cuadrado pasa como raíz. ¿Rais? ¿Rais? Raíz de 144 sobre raíz de 25. Si te digo, raíz de 144, 12. Raíz de 25, 5. 5. Ahora, si tú divides 2 entre 5, sale 2,4. Y esa es la respuesta. Trata de hacer alcanzar. Ya. Nadie está jugando. Ya. Nadie está pelando tu cara. Digo, nadie está jugando. Ya. 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 Escúchame. Para este tipo de ejercicio, la fórmula es súper mega archifácil. Mira, mira, mira. Se trabaja frente a frente. Cara a cara, face to face. Mira. Esta X más raíz de 8, ya, va a ser igual a los otros también frente a frente. ¿Quién es? Raíz de 7, tranquilo, bebé. Má, raíz de 6. Así. Se trabaja frente a frente. Ahora, ahora, para que esté completa la fórmula, todo se eleva al cuadrado. Cuadrado aquí, cuadrado aquí, cuadrado aquí, cuadrado aquí. Esa es la forma de trabajar. Ahora, ahora, mira aquí. Aquí te va a salir X al cuadrado más, aquí se va cuadrado con el exponente, queda solamente 8. ¡Acha! Eh, solamente queda 7. ¡Acha! ¡Acha! Solamente queda 6. ¡Acha! Aquí entonces te va, bota la pepa, bota la pepa. 7 más 6. ¡Habla! ¡Acha! 13. 13, causa. 12. El 8, ¿cómo va a pasar? ¿Cuánto? Ya, ¿cuánto es? ¡Habla! ¡Ah! ¿Eh? ¿Eh? ¿Cuánto es? ¡Habla! 5, ahora sí, 8 el otro. ¡Ah! El exponente pasa al otro lado, ¿cómo? Raíz. Y esa es la respuesta, por fin el otro. Atentos, ya. Escucha, escucha. Aquí dice de A hasta B, B vale 13. O sea, todo esto desde aquí hasta B, B vale 13. ¿Estamos bien? Y es en inglés. Ahora, ahora, aquí tenemos que hacer, fabricar un triángulo para hacer Pitágoras. Mira, ¿cómo, cómo? Mira, hago aquí la siguiente línea, y después la siguiente línea. Okidoki. Ahí acabo de formar el triángulo para hacer el teorema de Pitágoras. Mira, 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 eh, mira, mira. Este punto también vamos a llamarle el punto C. Punto B, Punto B, B, si te digo. Ya. Y aquí también el punto B o también punto D. Ya. ¿Cuánto mide de C a D? A ver quién me... F es lo que nos pide Yard, B. Ese sería X. Mira, mira. Claro. Ya. Ahora, ¿cuánto mide de C a C? C. C. Tres. ¿Y cuánto mide de A a C? Aquí. C. Claro. Cinco. Ya. Espera, espera, bebé. Espera, bebé. Espera, bebé. Voy a ir a Pitágoras. ¿Dónde? En el triángulo que voy a pintar de rosadito. Oh, no, no. Yo soy bien varón. Cuidado, 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 cuidado. Voy a pintar de rosadito. Claro. Cuidado. Ya, color de, color de este. Color humilde. Color humilde, color humilde. Ah, ya, A ver, tiro. Ya, a ver, en el triángulo de rosadito, voy a aplicar Pitágora. Atento, ya. Pitágora es así, hipotenusa al cuadrado es igual a A al cuadrado más B al cuadrado, siendo A igual a 5 y siendo B igual a X. Entonces, y esta es la hipotenusa. Ah, ya. Entonces, reemplazamos valores en el teorema de Pitágoras y encontramos las respuestas. A ver, hipotenusa es 13, entonces va 13 al cuadrado. A es 5, será 5 al cuadrado. Acha. Y B es X al cuadrado. 13 al cuadrado, ahí sí, 169. 5 al cuadrado, 25. Cuidado, cuidado, m, m. 25 pasa a restar, 169 menos 25, habla, 144. Este 2 va a pasar como raíz al otro lado. Muy bien, Nicaragua, 12, la respuesta. Ya. Listo. Continuamos. A ver, para poder aplicar la primera fórmula, es necesario ver el trazo auxiliar que estoy haciendo. Oh, ¿qué tienes? Ya. Ahora, escúchame. Ese trazo auxiliar que estoy haciendo, aquí forma un ángulo de 90 grados, y escúchame. Lo que yo necesito es esta distancia. Esta distancia, amigos, es la mitad de 4, que vale 2. Ah, sí. Ya. Claro. Sí. Que no se diga. Ya. Ahora, la fórmula que hemos aplicado, la siguiente, este valor, elevado al cuadrado, es la multiplicación, ya, escucha, 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 escucha. Es la multiplicación, espérate, ¿cómo que hemos terminado? ¿Recién estamos haciendo? Allá, 2, por toda esta distancia. A ballito. 18. 18. Yo también. Ya. Entonces, amigo pony, 2 por 18, habla. Esto pasa como rayos. Ya. Ya. Ahí va. Listo. Respuesta. Un favor. 8. No. 7. Vamos a aplicar la misma fórmula. ¿Cuál? Este valor, elevado al cuadrado, va a ser igual a la multiplicación, de esta X, por todo. ¿Cuánto vale todo? 16. Ya. Desarrollando. 12 al cuadrado, 144, X por 16. El 16, ¿cómo va a pasar? Ya. 144 entre 16, es igual a X. ¿Cuánto sale esa división? 9. ¿Tú qué vas a ver, amigo? 9 la respuesta. Está. Ya. Ya, hijito. Muy bien. Anda nomás, vele rápido. Ya. A ver, hijito. Aquí vamos a utilizar esta fórmula. 1H al cuadrado, es igual a 1H. Un ratito. Más 1B. ¿Tú qué? Ya. Ahí está. Ahora, siendo HX, siendo A, tranquilo, bebé, y siendo B, 12. Reemplazamos, saliendo a la amiga machucao. Aquí, entonces, sería 1X al cuadrado, en vez de A, 5 al cuadrado, que ya lo resuelvo con 25. Achá. B al cuadrado, 12 al cuadrado, que ya lo resuelvo con 144. A ver, ey, aplicando el XD, ya de frente lo hacemos, tigre, ya lo resolvemos. De frente, amigo, queso. Ya. Mira, amigo, so, so, so. 1 por 144, aquí queda 144. 1 por 25, 25. Aquí, ey, tranquilo, amigo. No, no, no. Ya. Mira, ese monito, por favor, le dame su plátano. Ya. Aquí, eh, déjale su plátano, ese monito. A ver. Oh, banana. Banana yo, tranquilo, banana yo. Ya. Aquí, si yo sumo, eh, 269, shh. Aquí lo voy a dejar expresado, shh, un ratito, pues, cálmate, bebé. Lo voy a dejar expresado, ya. Ahora, lo invertimos, lo volteamos todo. ¿No? Sí. X al cuadrado arriba, y abajo uno, va a ser igual a la multiplicación de 25, por, tranquilo, bebé. Bebé, Por 144, sobre 169. Mira, bebé feo. Ya. Este cuadrado pasa como raíz a todos. O sea, raíz de 25, raíz de 144, y raíz de 169. Ya. Vamos, vamos. Todos tienen raíz a. Raíz de 25. 5, 12, 13, 13, 13, vece, nada, no digo, 3, 12 por 5. 12 por 5. Ya. Ahí en las alternativas, si hay, en la ala, a la a. Ya. Ahorita, he pedido musicales, ahorita. A ver, amigos, vamos a aplicar la siguiente propiedad. Esto elevado al cuadrado, es la multiplicación, de este valor, clarines, y todo, el total, el total, el total es X más 2, bebé, X más 2. Qué bendito. El total de X más 2. Ahí está. Ahora, esto es 36, es igual, esto multiplica a Ambrosoles. 12 X más 4. 4, ¿cómo va a pasar? 32. ¿Ves cómo va a pasar? Dividiendo. 16. Y ahora, un ratito, un ratito, un ratito. Ey. ¿Hay unas alternativas? Sí. Ya. Un ratito. Un ratito. Ey, 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 ey. Sí. Sí. la amiga, la amiga. Ya. Lito, amiga. A ver, amiga, te toca, te toca. Amiga, chantaje. ¿Qué? Ya. 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 No, no, no. No, no, no. Ya, ya, el último, el último, el último, el último. No, no, no. No, no, no. No, si, ya. Ya, ya, el no va a poner. Ya, el no quiere, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. La fórmula es este valor. Este valor es igual a la multiplicación de estos dos amigos. Ya. Ya, a ver un favor, Tigres. O sea, aquí más una, aquí menos una. Ya, 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 ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Habla. Habla. Uno. Ese uno, ¿cómo va a pasar? Sumando. Este cuadrado es como exponente. Y sale tres. Sale tres. Ya. Ahí nomás, hijito. Ya no voy a poner porque tengo clase en otro salón. No, no. 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 No.